Bueno, yo creo que hay que comenzar con un tema que me parece que es muy importante ahorita y entenderlo porque hasta el momento lo que tenemos es todavía muy corto. Me refiero al nuevo criterio para la sustitución de tanques de almacenamiento en estaciones de servicio. Platicar un poco de ese criterio, qué cambia, a qué obliga, es más laxo, es más duro, que también hay esa duda, ¿no? Ok, bueno, específicamente este criterio que estamos comentando, se expuso al público en el marco de la UNEXPO de Cancún, el titular de la agencia, de la SEA Ángel Carrizales, pues lo hizo público ese día. Entonces, ¿en qué consiste este criterio? Bueno, es un criterio al final y es respecto al monitoreo de la integridad mecánica de tanques. En 2019 existía ya un criterio en este sentido, pero como estaba un poco en vivo, entonces en este criterio que se actualizó en 2024 ya dice que no es necesario cambiar tanques de almacenamiento, que más bien es importante demostrarle a la SEA que el tanque puede seguir operando, y esto mediante varios estudios. El criterio anterior, justamente en el 2019, establecía que al término de la garantía, es decir, 30 años, sí o sí se cambiaba el tanque. Es correcto. Y el cambio ahora es eso, no es necesario mientras tú tengas un tanque todavía de vida útil. Es correcto. Es correcto. Y para llegar a ese punto hay que hacer ciertos estudios que los maneja este criterio, que es el expediente de integridad mecánica, ¿no? Y eso conlleva varios estudios como análisis, pruebas no destructivas, varios métodos que se deben de aplicar.